si guachis de Ana mi gente aquí estamos con un nuevo contenido mucha gente me ha preguntado que si por qué no hago videos de aquí del trabajo de panaderías que eres panadero viajero por qué no haces videos de pan pues en esta ocasión por ser ocasión especial y por ser en las fechas de septiembre vamos a hacer este vídeo para que vean ustedes los productos que estamos elaborando hoy por fechas de nuestra independencia de méxico y aparte pues no me gusta subir vídeos casi cuando estoy trabajando porque se pueden ver ando uno todo sudado todo mojado por lo regular y se nos dificulta un poquito a andar haciendo las dos cosas a la vez entonces ahí les dejo el videito para que lo vean de los productos que estamos promocionando en nuestro canal y en todas las tiendas de aquí de ciudadano sonora van a poder encontrar estos productos ya a la venta durante este mes y por qué no durante todo el año que como los buenos mexicanos consumimos este tipo de productos todo el año sale mi raza ahí les dejo el video entonces y al rato volvemos aquí estamos con el mes patrio mis amigos las coyotas sonorenses de puta pan y aquí está la asesinita va a darle el toque final del sello mexicano eso es todo viva méxico señores viva 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 bonitas de todo el mundo, tricolor con tu sello, el águila, la peoranima cerrada, ahí estamos con las colitas temáticas, para este año, hoy 16 de septiembre aquí estamos empatando el producto de fechas festivos de hoy de septiembre en el mercado están ya, en los principales abarrotes de aquí, se abre un solar aquí están quedando las banderitas, un poquito de bandera, nos está ayudando aquí la compañera Cecilita este es un video de las coyotas, estas coyotas están rellenas de cajetas por dentro, están elaboradas y amasadas con cerveza como la receta original lo indica, y llevan leche internacion, encima no llevan huevos y también tenemos aquí también los paquetines de la galleta esta galleta es la galleta elaborada con pura lechera y pura mantequilla sin asuntarés, fría azúcar mis amigos, ahí les encargo el producto entonces que va a estar a la venta a partir de este joven mes de septiembre, en todo Bregón, Sonora y próximamente para los estados panaderos con mucho amor de Dios, para los videos de acá me soy Bregón, Sonora, panadería Putapán, el panadero viajero ¡Adiós! Bueno mis amigos, se despide el panadero viajero deseando que les haya gustado mis videos y que es bien fácil suscribirse, solo busca el logotipo de YouTube, da click y en ese momento entrarás a una página donde te aplastarás y pondrás panadero viajero en ese momento te aparecerán todos mis videos y aplastarás donde dice suscribirse con letras rojas en ese momento estás suscrito y es todo mis amigos, tan fácil así y activarás las campanitas también para que te lleguen todos mis videos en el preciso momento que se suben en la plataforma muchas gracias y adiós